Y después de manejar 15 horas de California hasta Hermosillo, Sonora, por fin agarramos un hotel que se llama Hotel Kino. Este hotel siempre lo agarrábamos cuando salíamos en familia con mi padre. Me trae muy bonitos recuerdos. Aquí les dejo el domicilio por si algún día desean venir a quedarse en este hotel. Es calle Pino Suárez, 151 Centro, 8300, Hermosillo, Sonora. Así que a descansar se ha dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!